Esta semana sin verte me parecieron años Tanto te quise besar que me duelen los labios Mira que el miedo los hizo cometer estupideces Los dejo soltos y ciegos tantas veces Y me ha después de la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Que lloré hasta el extremo Lo que era posible cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo te lo aguante Y lo mejor siempre espera adelante Y un día después de la tormenta